Hola amigos de Fútbol Conect, mi nombre es Ramón Cristaldo y bienvenidos al espacio del jugador azul. Todos los que trabajamos en el área de la educación sabemos que es importante poder transmitir nuestros conocimientos y que hay canales que se utilizan para poder transmitir estos conocimientos o estas habilidades en el caso del deporte. Este es el esquema de la comunicación. Cada uno de sus componentes tiene un rol importante en este proceso. En esta oportunidad vamos a hablar del emisor y cuáles son los canales que lo utiliza para transmitir los conocimientos, para transmitir su idea y cuál es el error que comete de manera inconsciente. Los dos canales más comunes que utiliza el emisor para enviar su mensaje es la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Aunque es importante la firmeza de las palabras y las palabras que se utilizan para enseñar, también lo es el saber enviar un mensaje a través de nuestros gestos, a través de nuestras acciones, a través de nuestros ejemplos. De ahí que esperemos que la comunicación tenga una consistencia desde las palabras y de nuestras acciones. De manera inconsciente, muchos de los entrenadores y muchos de los padres caen en algo que se llama el doble discurso. Este doble discurso es la incongruencia que hay entre las palabras y entre nuestros gestos. Vendría entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Si les doy un ejemplo, vemos un entrenador que pega gritos pidiendo que los jugadores se calmen. Otro ejemplo que puedo mostrarles tiene que ver con esos padres que quieren que los niños sean respetuosos y ellos son los primeros que nos cumplen esa norma que están exigiendo. Y esto trae como consecuencia una confusión en aquellas personas que están tratando de comprender el mensaje. Y se genera un ruido importante que sabotea el proceso de aprendizaje. Tomar conciencia y hacer un autoanálisis de cómo nosotros utilizamos la comunicación verbal y no verbal y la congruencia que le damos a nuestras palabras y nuestras acciones va a permitir que nuestras enseñanzas sean mucho más significativas en la otra persona, que sean más asertivas y que tengan una consistencia y una firmeza para que la otra persona sienta que lo que estamos transmitiendo tiene un valor de importancia y que se está entendiendo nuestro mensaje. Un error común también que solemos hacer es creer que la otra persona nos está entendiendo. Le dar por sentado que la otra persona está comprendiendo lo que nosotros estamos transmitiendo y no siempre es así. Entonces nosotros tenemos que analizar cuáles son los canales que nosotros tenemos para enviar el mensaje y cómo lo estamos enviando, si no estamos cayendo en este doble discurso y así poner de nuestro lado, por decir de alguna manera, la culpa de que el mensaje no esté siendo bien entendido. En los próximos videos vamos a hablar de la comunicación asertiva y de cuáles son los otros canales que podemos utilizar para transmitir nuestras ideas. ¿Limitaciones para que descarguen la aplicación de Fútbol Con Ed? Vean los videos que ya hemos publicado y que nos comen. Invitación también para que nos sigan a través de las cuentas de Instagram arroba escueladefútboldf y arroba jugador guión bajo azul. Estamos trabajando para construir jugadoras azules. Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.